Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la tecnología en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias a las personas que están realizando sus inscripciones en nuestro emprendimiento. Las personas que también participan en nuestro curso La Máquina Financiera. Pueden hacerlo a través de nuestro email, gerenciaparatodos, ya, arroba gmail.com. Y toda la información está en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos, en Twitter e Instagram. Nosotros queremos también hacer mención de cómo utilizar Internet. Estamos en esa campaña. Hay emprendedores que, aún teniendo máquinas financieras exitosas, todavía no aplican adecuadamente las redes sociales y el uso general de Internet. Fíjense, las páginas web son muy importantes, pero han sufrido un desplazamiento por causa de las redes sociales. Entonces, debemos hacer una combinación adecuada, crear una constelación, vamos a llamarlo así, en el uso de las diferentes aplicaciones de la web. Es muy importante tener una página web de aterrizaje. Ahí puede estar toda la información de nuestro emprendimiento. También hacer uso de estrategias para que en las búsquedas, en los diferentes motores, aparezca nuestro emprendimiento de acuerdo a los grupos objetivos a los cuales está dirigido. Por supuesto, la publicidad en Internet, los AdWords, la relación que vamos a hacer con los diferentes blogs, redes sociales, video en Internet, entre otras aplicaciones, es vital. Bueno, utilizar adecuadamente el Twitter, Instagram, YouTube y cómo se relacionan estas diferentes aplicaciones con el mundo físico. Ahora, el mundo físico más el mundo web constituyen la realidad actual. Si dejamos de estar en el mundo virtual o dejamos de estar en el mundo físico, estamos desperdiciando oportunidades. Por eso, debemos estar en ambos mundos utilizando la tecnología disponible que además es sumamente democrática. Todos podemos entrar a la red y en función de nuestras habilidades y la capacidad de crear contenidos útiles a las personas, pues crecer. A propósito de eso, queremos agradecer el crecimiento que estamos teniendo en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Gracias a todos ustedes por conectarse. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.